Regresa el juego Y de que trata el juego? De hacer el gilipollas Como estoy haciendo yo ahora mismo Bueno, es como sea el rey de los piratas Pero de cangrejos Joder, buen sitio me ponen Mira, si aparezco ahora mismo Hay dos cangrejos gigantes con navaja Pache, que bicho bravo Solo puede quedar uno King Kong o Godzilla Me he echado Godzilla Me he echado Godzilla Cago a palos No, mi martillo Muerto Pero cago, resucitara Soy el rey Soy el rey Maravillosa jugada Y tu que? Me cago en la hostia Corre perra, corre 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 En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡Pues jodáis! Me he quedado en vuestros motos ¡Me he quedado en vuestros motos! ¡El maldito! ¡En tercer puesto! Me muevo ¡Uff! ¡Yuu! ¿Qué pasa? ¡Aquí, aquí! ¡Ve a este! Este enano, este... Este enano es amigo de alguien, me quiere matar ¡Yuu! ¡Apartate! ¡Es que me has empujado! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, he sido el rey He sido el rey de los cangrejos Y con eso me doy que basta, espera Que voy a coger mis cosas La decepción, la traición, amigo Este video no se termina Hasta que Yu se vaya o sea rey Este video No se termina Hasta que Yu se vaya O Ya rey Pues he sido rey antes Así que ya puedes terminar el video No Tú me da igual ¡Acéptame, cabrón! ¡Que me aceptes tú, mamón! ¡Que trombia vio! ¡Que la próxima te mato! ¡La próxima te aniquilo! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva cómo nos... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva cómo nos vigilamos la espalda! Ahí en plan tipo anime Es verdad Ahí, 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 nos vigilamos la espalda Somos... Somos Senku y el otro No sabe ni su nombre No sabe ni su nombre ¡Ah, ya te ha empezado Dr. Scorpio! Yo la segunda temporada... Yo estoy viendo Sí, la has visto? Estoy viendo la segunda temporada Yo también Ah, vale Me hace mucha gracia Lo de la... El tío este Queriendo hacerse parecer Con la chica Es con la boda, ¿verdad? ¡El güey de chorizo! Le he dado un morcillazo Una araña Que le ha... Le ha dejado hecha mierda Has hecho un aso, ¿no? Sí Por cierto, me queda solo un capítulo Para terminar con Mandalorian Mira que bien La segunda temporada, ¿no? Sí Está muy bien hecha Es la de Clone Wars ¿Cómo la de Clone Wars? ¿Cómo que la de Clone Wars? La que sale en la serie de dibujo de Clone Wars ¿Ahsoka, dices? Sí Ahsoka Tano, ¿verdad? La hace... La... La hace esta actriz famosa Esta, la de... La de Fasa Furious Creo que es Sí, pero me hace gracia El hecho de que En Titans Decían No podemos hacer a Starfire Naranja Por el maquillaje es muy difícil Sí Luego viene Disney Y dice ¿Qué dices, perra? Vamos y hasta... Vamos y hasta ahí cosplays Naranjas en la vida Se... Se pintan hasta lo... Hasta el pinganillo Y apuesto que esa tía No quería ni maquillarse Chauro Porque era negra Chauro se puso en plan No, es racista Para que me maquillen Si me maquillan Y una naranja es racismo La que sí que será una soberana basura de serie Es... Sandman Algo he leído antes Antes de empezar a jugar Algo he leído de Sandman Yo no Eso no he visto ya Va de... Un mundo... Donde... No hay hombres Solo hay uno Vamos a ver Eso es una... Eso es una... Me suena a una película Una película En donde en la portada de la película Que salía Jackie Chan Y Jackie Chan Luego salía cinco segundos A la película Ah no... La que me refiero yo es... Solo hay dos machos Y están como las mujeres Que están buscando la forma De poder hacer que haya más machos Pero... Hay un... Un grupo De mujeres Que lo que quiere es que... No hay... Extinguir a los hombres Lo de... Vamos... Las mujeres de hoy en día Sí Pero es súper... Es súper macabro Porque se cortan como una teta Que bien Para... Para ser parte del grupo ese Hay que cortan como una teta Y digo... Joder... Lo que debe doler es que... Sí, sí Luego el hombre que no se fijara en ella Je... El único que hay No creo que se fije Lo que quiere matar Je... Vaya... Vaya tela eh Jugando un juego de cangrejos Donde estamos matando cangrejos Y lo primero que hablamos Es de esto No... Lo ha matado Lo ha matado este Lo ha matado... ¡Ah! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡Y sí! ¡Sólo el rey! ¡No! ¡Se me ha inmovilizado! El rey... Tu puta madre Y tú también Toma Mira, he matado a los dos ¿Qué te ha parecido? Mira, mira... El rey está aquí ahora Va... Toma por culo el rey Hacemos granja de rey Hacemos granja de rey Estamos... Estamos matando todos los reyes de aquí eh No te has dado cuenta eh Bueno, a ver... Es porque está apareciendo todo el rato Pero mato... ¡Daku! 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 ¡No te manejes! ¡Que viene el rey! ¡Daku! ¡Cambrón! No, i luz Quiero para de salir el rey aquí Come No, no... Si eso intento ¡ori is always the должен the easier the game in here! ¡Soy el rey! ¡Soy... Tu puta madre Haaaaajajajajajaja Haaaajaja Haaaaajajajaja Haaaaajajajaja Haaaaajaaja Haaa Porque me lo he matado tres veces ¡Ha ha! Haaaaajajaja Haaaajajaja Haaajaja Aaaaajaja Es cuando ahí, cuando tengo poca vida Daku viene por detrás, me mata Así que era por lo del rey ahora ¿Cómo que solo en...? ¡Cabrón! 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 ¡Hijo de puta! ¡Que tengo una competencia! ¡Cabrón de mierda! ¿A dónde creías ir tú, eh? ¡Cabo en la hostia! En cuanto veo 3-2... ¿Cómo? ¿Dónde estás? Mira, mira Toma, gilipollas ¿Qué? ¿Qué? ¿Te hacías el chulo? ¿Te hacías el chulo delante mío? ¿Eh? ¿Perra? Mira, que te voy a hacer lo mismo que le hacía el héroe sanador a la otra A la de pelo rosa ¿Has visto Sanime en serio? No, no, pero me lo he visto por encima Toma, gilipollas Toma, mira ¡Trampa tramposa! ¡Mierda! ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Ni trampa tramposa ni hostias Toda la muerte con... ¡Has jugado en tus canciones! ¡Oh! ¡No te lo crees, mi hijo! ¡No te lo crees, mi hijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha aparecido! ¡Ha aparecido una de esas mierdas debajo justo! Después te quejas, serás cabrón Pues eso es lo que todo el rato me estaban haciendo ¡Ve, tú! Déjame, amigo ¡A mi amigo le mato yo! ¡Veta la mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Has jugado en esa! Venga, va, mira ¡Oh, oh, oh! ¿En serio? ¡Eh! ¡Hostia! ¡Eh! ¿Por qué soy chiquito? ¡Eh! ¿Qué pasa, Per? ¿Qué no? ¿Qué mierda te había pasado ahí? No lo sé No sé qué está pasando Magnífico, todo ha quedado clarito Estás muy enamorada de mí, eh Espera aquí ¿En serio? Toma ¡Oh! ¡Bravo! Lo único que puedes hacer es No, chicos, nada más de mueras te pienso machacar Ya me muerdo, eh Justo, ya dejo de ser rey Que mi objetivo era putear a Daku Que no tuviera gameplay Ya no tiene gameplay Lo voy a subir igual, lo sabes, ¿no? Habemos gameplay, Daku ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!